Bien, muchas gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles, en efecto me acompaña el doctor Harry Book, él es el jefe de la región metropolitana de salud y en este momento nos da a conocer una importante noticia y es que todas las personas mayores de 50 años pueden llegar a recibir la vacuna contra el COVID-19 en cualquiera de los puntos de vacunación. Doctor, gusto saludar. Bueno, muy buenos días, en ese sentido estamos observando que el día de hoy el pueblo capitalino que le corresponde, según la etapa de riesgo, verdad, está llegando muy poco a los puntos de vacunación. Ayer habíamos como región decidido, verdad, que llegaran todos los de 55 en adelante sin cita, con cita, con enfermedad crónica, con enfermedad crónica y de 50, 54 que llegaran con la respuesta de constancia. Hoy, como es último día y hay muchos recursos, muchos capitalinos que nos han vacunado, la región toma la decisión de vacunar hoy solamente, porque hoy termina de 50 en adelante a todo aquel capitalino que desee vacunarse sin enfermedad crónica de base o con enfermedad crónica de base, con cita o sin cita. ¿Lo único que tienen que presentar es el...? Lo único es su identidad y su recibo público que acredite que es desde la capital. ¿Cualquiera de los puntos de vacunación? Porque el polidesportivo peatonal está exclusivamente solamente para segunda dosis de Atracéneca y algún adulto mayor que llega y algún capitulo con discapacidad. Doctor, qué interesante esto. Entonces, todos los hondureños que tienen arriba de 50 años lleguen a los puntos de vacunación ahora. ¿El total de personas vacunadas hasta el momento de la segunda dosis? Porque iniciamos ayer, ¿cuánto? Ayer la meta era 2.000 y las 2.000 se cumplieron. Fue un excelente, todo el día estuvo completamente organizado. Un poquito en la mañana que se desespera, porque abrimos los portones, pero después es fluido, porque nosotros tienen que presentar nada más la identidad y el carnet. Hoy la meta es 2.500 y vamos, ¿verdad?, observando que en el transcurso de la mañana va mejorando lo que es la fuerza, pero al final de esa jornada estamos bajando los micro, porque son segunda dosis. Ahora, doctor, ¿el resto de personas menores a 50 años o qué grupo sigue a vacunar aquí en la capital? El problema es que hemos observado que como estamos vacunando simultáneamente con el Seguro Social, mucha población de esos rangos de edad han sido vacunada por el Seguro Social y algunas que se han colado en otras jornadas. Lo importante es que quien va a determinar en la sexta jornada qué grupo va a vacunar es el PAI, pero por tanto con el remanente de vacuna que tenemos, ¿verdad?, queremos favorecer a aquellos de 50 en Adela, porque ayer estábamos de 50 a 54 y fue poca la afluencia y el día de hoy queremos, ¿verdad?, vacunar lo más posible. Ahora, con esto concluyo. Hoy es el último día para que a la gente le quede claro. Hoy es el último día de la vacunación, de la extensión de la quinta jornada dirigida a los grupos de riesgo de mayores de 60 y de 55 a 54 con enfermedades crónicas de base. Hoy es el último día, fue del primero al siete de hoy. Muy bien. El doctor Harry Buck es el jefe de la región metropolitana de salud y nos ha dado a conocer esta importante información. Recuerde, si tiene arriba de 50 años de edad, movilícese a cualquiera de los 11 puntos que están instalados de vacunación en el Distrito Central para que pueda recibir este fármaco contra el COVID-19. Alejandro Irías es quien me acompaña. En cámaras nuestro contacto. Regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias.